Desde el minuto uno, en que se presentó la oposición venezolana a las primarias venezolanas, usted busque los programas de ese momento aquí en este canal, estaba todavía Ana Olema aquí haciendo el show conmigo, y yo dije, yo me paré y dije que no entendía cómo María Corina Machado se sentaba a hacer unas primarias con la dictadura. Lo dije, búsquelo. Este es un show difícil de hacer, este es un día duro para todos, pero tenemos que ser, tenemos que ser realistas, tenemos que ser sinceros. Desde el minuto uno, yo dije aquí, no entiendo por qué María Corina hace esto. Lo siento en el alma, pero lo tengo que decir. Yo dije, ¿por qué va a unas primarias con la dictadura? Gana, arrasa las primarias del partido y la suspenden. Por X, por Y, por Pedro, por Juan, no sé por qué, la razón que dio Maduro. Deshabilita a María Corina. Saca a Pepa debajo del brazo. Pepa tampoco la dejan participar, no sé ni la señora el nombre, perdónenme. Tampoco la señora que sacan a sustituir puede participar. A última hora, pues buscan a este señor, el mundo que estaba disponible y quiso estar, ¿verdad? Y participan en las primas, en la elección y registran a dos horas del coso, registran al señor como candidato. Y empiezan a hacer campaña y a levantar a toda Venezuela. Óyeme, bravo, bravo. Unen supuestamente a gran parte de la oposición, unen a todo el pueblo venezolano, vuelven a levantar la esperanza, el deseo, maravilloso, todo maravilloso. Pero dije aquí desde el minuto uno que los cubanos, que llevamos 65 años, no es por gusto. Que todo el mundo piensa. Todo el mundo estaba pensando que somos anormales, que somos cobardes, que somos lo peor, ¿verdad? Ay, porque Venezuela a 25 años ya se va a liberar y Cuba a 65 todavía. Era el pensamiento general, la verdad. Es que hay una razón, señores. Existe una razón. La razón es que ellos son unos criminales delincuentes. Es un cartel de la droga latinoamericana. O sea, estamos frente a mafiosos que ni siquiera son mafiosos. Son delincuentes de la peor calaña. Que van a hacer lo que tengan que hacer para permanecer en el poder. Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Y eso es lo que está haciendo Maduro y Cabello y todo el mundo. Entonces tú no puedes entrar en el juego democrático y tú actuar democráticamente y tú jugar limpio cuando la otra parte no juega democráticamente, no juega limpiamente. No son democráticos. Son unos delincuentes terroristas. Esa es la realidad. Y si te tienen que matar, te van a matar. Y si te tienen que robar las elecciones, te las van a robar en tu cara. That's it. Ahora, ¿por qué yo dije en ese momento? Que me parecía un error de María Corina. Y dije aquí y estuve a ver con todos ustedes esperanzada. Porque bueno, vi a todo el pueblo en la calle. Dije, bueno, maybe soy yo la que estoy equivocada. Tal vez. Este es el momento. Tal vez, si es apabullante, arrasador, la mayoría arrasadora, tal vez, pues se pueda sacar a la dictadura. Y dije, bueno, mira, sería una galleta sin mano. Y sería la oportunidad de demostrar que sí se puede sacar una dictadura por las urnas. Desde Pinochet no se saca una. Mira, a lo mejor este va a ser el momento en que eso va a pasar nuevamente. Y bueno, no es el caso. Lamentablemente, lamentablemente, porque sé que hoy hay mucha gente triste, hay mucha gente decepcionada, pero tenemos que darnos dos galletazos, caballero. Tenemos que darnos dos galletazos. Porque aquí lo que ha sucedido es que nos metimos en un juego democrático con los delincuentes y ahora salen legitimizados. Y eso es, se llama cambio fraude. Que no es cambio, en Venezuela no es cambio, es continuidad fraude. Y eso, ojito, es lo que pueden estar pensando en hacer en Cuba. Y por eso nos están invitando a renunciar a la ciudadanía cubana, como está haciendo el dictador Canel, que han puesto en la ley que ahora tú puedes renunciar a tu ciudadanía cubana. No renuncies a tu ciudadanía cubana, que te la quiten ellos si les da la gana. Pero no renuncies a la ciudadanía cubana. Y después, como vieron que nadie renunció y que no hubo cola, no hubo solicitudes en masa, ¿qué hizo la dictadura cubana? Dijo, bueno, aquí lo que va a pasar es que yo le voy a quitar la ciudadanía cubana a quien me dé la gana a mí, a quien yo considere. Y nos va a quitar la ciudadanía a todos nosotros que alzamos la voz contra la dictadura. Y a todo el que haya puesto medio post en las redes sociales, bueno, te revisas tu red social antes de registrarte para votar. Ah, no, disculpame, tú no puedes votar porque tú no eres ciudadano. Te quitamos la ciudadanía. Porque dijiste 11J, el 11J. O dijiste Venezuela Libre, o dijiste lo que no sé, lo que se les ocurra a ellos. Ojito, ojito, que eso puede ser perfectamente la planificación que tiene la dictadura en Cuba. Perfecto. Como mismo hicieron con el fraude de la Constitución. Es a voces, un fraude a voces. Entonces tengo que decir, lamentablemente que lo dije. Desde el día uno lo dije. Y tengo que decir, tengo que decir que María Corina es una mujer muy valiente y todo, pero cometió un error al entrar en el juego democrático con la dictadura. Con la dictadura no se juega democráticamente. Y se veía venir el fraude desde el día uno. No puedes postularte a María Corina. No puedes postular a la otra señora. El otro señor se postuló dos horas antes. Y a partir de ahí, una serie de eventos empiezan a suceder. Que tú te das cuenta de que ellos querían hacer un fraude. Que iban a hacer lo imposible por hacer el fraude. Ayer, ayer, y yo les digo, estaba emocionada. En el fondo de mi corazón yo esperaba un milagro. Que sucediera, perdón, un milagro. Y que algo pasara, ¿no? Y que saliéramos todos de todas las dictaduras una atrás de la otra. Porque, óyeme, la esperanza es lo último que se pierde. Y somos todos soñadores y tenemos la capacidad de soñar. Y de desear cosas, ¿no? Y ese es nuestro más profundo deseo de todos. Salir de los hijos de puta. I'm sorry. Que pierda el level up, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, cuando tú empiezas a ver las cosas que van pasando a lo largo del día. Tú te das cuenta que algo ellos están tramando. Que ellos se están organizando para robarse todo. Ayer, desde la mañana, yo empiezo a seguir las noticias, a seguir las redes sociales. Y voy viendo cosas, ¿no? Lo primero es que ya no me gustó. Que cuando empiezo a ver todo, dicen, no, no se puede hablar de cómo van las votaciones. No se puede ir diciendo, tú sabes qué, las televisoras y un grupo de organizaciones, pues van teniendo datos. Porque van haciendo encuestas a pie de urna. Eso sucede en todos los países, menos en Cuba, en Venezuela y Nicaragua, ¿verdad? Y Corea del Norte. Pero normalmente cuando hay elecciones en un país, pues se van haciendo encuestas a pie de urna. La gente va saliendo, ¿por qué votaste? Ay, por fulano, por mengano, por fulano. Y se va haciendo un conteo y se va sacando ese conteo. Y se va diciendo, bueno, se proyecta que en Caracas gane el mundo. Se proyecta que en Caracas gane Maduro por un tanto por ciento, por un más cuánto por ciento. Eso es algo que siempre se hace. Bueno, Maduro y su claque declararon delito. Hablar de porcentajes, de proyecciones, hacer la encuesta. No sé si hacer la encuesta, pero decir una proyección o un resultado de una encuesta a pie de urna, lo convirtieron en delito. No sé a qué velocidad hicieron la ley, pero dijeron que no podían hacer eso, que eso no se podía hacer. Y entonces todo el mundo acató tranquilito. No, aquí no vamos a hablar de porcentaje. Los porcentajes que salieron inmediatamente, los pocos que salieron, daban como ganado, por supuesto, el mundo. La otra cosa que tengo son muchos videos de personas en la puerta de los colegios electorales leyendo las pocas actas que se entregaron, porque ahí empezó a haber irregularidades. Hubo lugares en los que los antimotines no dejaron entrar a las personas a votar. Hubo lugares en los que había gente transmitiendo números de cédula para un colegio electoral, que también es ilegal. Eran números de cédula para que las introdujeran, para que otras personas robaran esa identidad y votaran. En fin, ellos no podían en realidad robarse esos votos así. Tenía que ser en el resultado. Y cuando ya yo escuché que era un delito hablar de proyecciones, que solamente el CNE podía hacer eso, yo dije, uy, 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 uy. Se lo van a robar. Porque tú vas viendo los resultados de los colegios, salían a la puerta del colegio. Tengo muchos videos sobre, que muestran eso. Y esos están en Instagram, están en todas partes. Los videos todos los hemos visto. Ya has estado pendiente. Y sale la persona. 2.345 votos en total. Por ejemplo, voy a poner un número. No es exacto. Estoy parafraseando. Para Maduro, 200 votos. Para El Mundo, 2.124 votos. Así, donde quiera que vi un video de una persona leyendo un acta. Fue así. 600 votos para Maduro, 3.000 votos para... O 2.000 votos para El Mundo. Arrasó. La realidad es que la oposición venezolana arrasó. Y eso tú lo sabes porque tú ves los videos de la gente de Venezuela plantado frente a los colegios electorales y eran todos anti-chavistas. Eran todos pro... María Corina Machado. Pro... Pro... Eran todos opositores. ¿Tú viste en algún lugar un video? ¿Existe un video donde estén todos con la... La voz de la bandera, con la... ¿Cómo se viste en los chavistas? ¿No existe? No existe. Por favor, vamos a suscribirnos al canal. ¿Ok? Yo soy Luis Santia Esteban. Si no me conoces, dame un like. Suscríbete al canal y activa notificaciones. Siempre estoy aquí a las 7 y media de la mañana. Hora de Miami. Entonces, entonces, a lo largo del día, cuando yo fui viendo esas cosas, fui viendo que había problemas en colegios electorales. Fui viendo que no se podía hablar de proyecciones. Fui viendo que salió Dios dado a hablar... Ah, la otra cosa importante es que no se permitieron los testigos internacionales. Los observadores internacionales no se permitieron. Se impidió la entrada de los expresidentes latinoamericanos que iban a observar el proceso. No se les dejó despegar del avión de Panamá. Lamentablemente. Estaba cantado, caballero. Era un fraude cantado. Y se para cabello. Que padrino había dicho, sí, hay que aceptar y el que gane, que se ponga a gobernar y que haga su plan de gobierno y listo. Pero había dicho también que el pueblo iba a votar contra, que el pueblo estaba votando contra el imperialismo yanqui, contra el bloqueo. A los cubanos no suena eso, ¿verdad? Que es padrino diciendo eso, ¿no? Después salió Cabello, que es el jefe del cartel de los soles, si no me equivoco, que me corrijan algún venezolano que esté acá. Salió Cabello a decir, óyeme, que claro que no dejamos entrar a los presidentes, a los expresidentes, a ningún observador internacional. Y además se viró para atrás a un avión de españoles que llegó a Caracas con miembros políticos del Partido Popular Español. Los del PSOE, no sé, porque se supone que iban, pero no sé si llegaron a salir. Pero sí sé que hay un avión con miembros del Partido Popular que llegó a Caracas y los viraron para atrás. Los deportaron. No los dejaron ni pasar del aeropuerto. Los montaron en un avión para atrás. Adiós. Cuando yo veo esto y que sale Cabello además a justificar por qué han hecho esto y su justificación, ¿cuál ustedes creen que fue? Ah, no, pero mira, los mandamos para atrás porque aquí nadie les invitó. Y tú, si nadie te invita, tú no puedes venir. Y si ahora yo quiero ir a observar las elecciones de Argentina, yo no puedo. ¿Quién te dijo que tú no puedes? Si quieres observar las elecciones en Estados Unidos, si quieres observar las elecciones en Argentina. Si el Estado es de derecho, si el gobierno es democrático y respeta el derecho a las personas a elegir a sus gobernantes, no tiene por qué haber ningún problema que se observen. Si tú no vas a hacer fraude, no tiene por qué haber ninguna objeción en que a usted lo dejen entrar para observar. Otra de las cosas que estaban pasando es que no dejaban entrar a los testigos de la oposición. Muchas veces a los miembros de mesa tampoco. El CNE ordenó que entraran desde la madrugada anterior, del día anterior, las personas que iban a operar el colegio electoral, que durmieran en el colegio. Vimos eso. Vimos una mujer entrevistada, del chavismo además, que dijo en Caracas, donde había una pola tremenda. No, porque es que han reducido las mesas electorales en este colegio, en el colegio. Han reducido las mesas electorales y han aumentado la cantidad de electores. Y le pregunto, bueno, ¿y por qué han reducido las mesas electorales? Dice, bueno, porque eso lo ha hecho el CNE, hay que preguntarle al CNE, porque en todos los colegios se han reducido mesas y han aumentado los electores. Entonces ya cuando yo veo eso a las 3 de la tarde y me pregunta el vikingo, bueno, ¿cómo van las elecciones? Y le empiezo yo a contar, a veces uno no entiende, no procesa hasta que le hablas a otras personas. Es como cuando aprendes algo, ¿no? No te lo aprendes de verdad, de verdad, hasta que se lo explicas a alguien más. Pues así me pasó, que yo tenía como la esperanza, ¿no? No, todavía puede pasar a pesar de todo. Y el pueblo sí se queda en la calle, y el pueblo sí se va para Miraflores, y el pueblo... Y dije, hace falta un plan B, porque me parece que están contando con que la dictadura va a aceptar todo y se va a ir tranquila. Y no había un plan de vamos para Miraflores, vamos a presionar, porque con el pueblo entero en la calle, caballeros, no hay ejército que pueda con eso. El ejército no es más gente que el pueblo. Cuando tú tienes todo el mundo en la calle, que hasta personas he visto viejitas que no podían ni caminar, dobladas, encorvadas, completamente. Con un bastón y con ayuda de gente para llegar. Cuando tú ves que así no hay ni una mosca dentro de su casa, que todo el mundo está en la calle. Eso no hay quien lo pare, si usted lo dirige correctamente. Pero no se dirigió correctamente, perdónenme. No se dirigió porque si no hoy yo tuviera por la mañana el teléfono reventado de que están haciéndole manifestación a Maduro en la puerta de Miraflores. Que hay un rumor de que Maduro quería entregar y que Diosdado no lo dijo. Pero después salió Maduro muy emocionado. Y aquí está su presidente, otra vez, bla, bla, bla. Entonces yo cuando el vikingo me pregunta, ahí es cuando me doy cuenta, ¿no? Cuando yo empiezo a decirle todo lo que he visto, hasta las 3 de la tarde que salimos para la playa, me doy cuenta de que ya el fraude está cantado. El fraude está cantado. Y tenemos que ver entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros. Los que estamos luchando contra dictaduras. ¿Qué van a hacer los venezolanos? Gracias por el superchat. Hay alguien que mandó un superchat. Yari Pérez. Yari Itza, mi amor, gracias. Dice, buenos días, Liu. Ellos son la copia viva del cubano. Cuba, la maestra de Venezuela, la alumna. Cuba, comenzaron a mover a los militares, a agredir en cuanto cayó la noche. Porque te vas para tu casa y se jode todo. Eso es calle sin retorno. Y entonces ahora lo que es peor es que empiezan las televisiones izquierdistas, óyeme, a legitimizar a Maduro. Y todos los países izquierdosos y socialistoides van a reconocer a Maduro como un presidente legítimo. Y todo lo que diga María Corina y todo lo que diga toda la oposición se lo van a pasar por el forro de ya tú sabes dónde. Esto es lo triste, esto es lo triste de lo que estamos viviendo. Que al final, por eso es que los cubanos siempre hemos dicho que en dictadura no se vota. En dictadura no puedes entrar en un juego democrático. No puedes. Y eso lo han tratado de hacer los cubanos mucho tiempo. No es ahora. Y en Venezuela lo que pasa es que todavía hay un simulacro de democracia porque la oposición existe. Existe en el Parlamento, existe y se deja más o menos parecer que existe. Y en Cuba no, en Cuba cualquier otro partido es ilegal. Solamente es legal el Partido Comunista. Cuba es tan, tan, tan cerrada que no permite eso. De hecho, ellos ni siquiera se atreven a abrir un poco. Los cuatro opositores que han tratado de hacer eso, de participar en elecciones, etc., han terminado presos todos. Y todos los candidatos presos y todo el mundo perseguido. Ellos no permiten ni que se presenten a elecciones, ni que estén en la boleta. Eso no existe en Cuba. Ellos ni siquiera se atreven a hacer un mini, 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 mini cambio a fraude. No existe. No te dan la oportunidad. Venezuela hace un paripé porque llevan muy poco tiempo. Llevan 20, 25 años de dictadura. Y ellos han hecho una dictadura de la democracia a la dictadura a través del voto. Una dictadura de nuevo tipo. Pero la realidad es que han legitimizado a la dictadura. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Y por eso siempre hemos dicho que la propuesta de plebiscito para sacar a la dictadura no es con la dictadura. Tiene unas condiciones previas para desmantelar la dictadura. Para obligar a desmantelar antes la dictadura. Para poder cambiar el sistema. Y tiene unas condiciones previas. Libertad para los presos políticos. Libertad de prensa. Debate en televisión, etc., etc. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahora mismo, yo no sé si María Corina hizo debate con Maduro. El mundo hizo debate con Maduro. No. Eso no se permitió. ¿Los presos políticos están sueltos? No. No se permitió. ¿Hay libertad de prensa? ¿Han regresado todas las emisoras que cancelaron los chavistas? No. Entonces tú estás en dictadura. Discúlpame, María Corina. Que eres una gran mujer. Pero te equivocaste. De cabo a rabo. Lo siento mucho por todos los venezolanos. Lo siento, pero tengo que decirlo. La mujer más radical de toda la oposición. Cayó en el juego de la dictadura. Y acaban de legitimizarla. 51%, 54% para Maduro. Apaga y vámonos. No me da tristeza. Me da encabronamiento. Para decirlo finamente. Porque lo que me da es aquello que tú conoces en aquella palabra. En aquella palabra dura. Y sobre todo me da eso. Porque eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos también. Eso es lo que pasó. No voy a decir porque tú sabes que me tumban la directa. Gracias a las 2.466 personas que están conectadas. Una por una. Gracias. Entre todas las plataformas. Gracias. Infinitas. Por favor, comparte. Déjame un like. Suscríbete al canal de YouTube. Bueno, de hecho son 2.688 en este momento. Va subiendo por momentos. Please. Suscríbete al canal. Activa campanitas y notificaciones. Esta lucha es contra el mal. Eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos. Y te voy a decir algo. Estamos en grave peligro. Yo no sé lo que vamos a hacer. No sé lo que va a pasar. Hay una realidad. En Venezuela se puede hacer eso porque no hay armas. En Cuba ni siquiera se hace eso, pero tampoco hay armas. Aquí en Estados Unidos hay armas. Hay gente como tú y como yo que tiene tanque de guerra en la finca, en el rancho. Tanques de guerra. Eso es legal en este país. Gracias a Dios. Todos los días. Y por eso defiendo y defenderé siempre el derecho a tener armas y que tiene que ser el derecho number one. Aquí es el derecho number two. Debería ser el derecho number one. En Cuba. En una Cuba libre. Y en una Venezuela libre. Tomen nota. El derecho a portar armas debería ser el primero. Porque no hay... Esto no pasa si el pueblo está armado. Eso no. Si el pueblo está armado, la dictadura no te puede meter el pie. Y decir, aquí ganamos nosotros por nuestros timbales. No. Entonces aquí, la grave situación es que ellos te van a llevar al extremo de que tú salgas con tus armas si las tienes. Y aquí lo vimos cuando Black Lives Matter y Antifa, perdón, cuando Antifa y Your Flow y todo lo que se pasó en el 2020, pero aún así pasó lo que pasó en las elecciones. Oye, mi Biden resultó el más votado del mundo mundial. El presidente más votado de la historia de la humanidad. Tengo que decirlo así porque se va a que me tumba en la dirección. Entonces, aquí la gente salió con las armas. Cuando los Antifas se hicieron los locos y empezaron ahí a pasarse de las ciudades, de las grandes ciudades, a los barrios más pequeños y a los pueblos más pequeños. Porque una cosa es que tú formes eso en Nueva York y otra cosa muy diferente es que te muevas para la periferia, donde está el americano plantado. Y salió todo el mundo con sus rifles para el downtown, para la Main Street. Ustedes saben los que viven en Estados Unidos que hay una Main Street, una calle principal en todos los pueblos. Bueno, pues todo el mundo salió para la Main Street con los rifles y tuvieron que salir echando los Antifas. Ahí no hubo un robo, ahí no hubo un muerto a palo, ahí no hubo nada de eso. Pero nos están llevando a ese extremo, ¿eh? Ojito, nos están llevando a ese extremo. Y me preocupa, me preocupa, porque incluso con este cambio que han hecho ahora de Biden por Kamala. Y ahora de repente Kamala, oye, Kamala que ha sido una terrible VP, una terrible vicepresidenta que nadie la ha visto haciendo nada, que no ha hecho nada. Lo único que hizo fue ir a Guatemala a decirle a la gente no vengas y han pasado 10 millones de personas por la frontera. Se calcula que hasta 18 millones de personas han pasado, porque se dice 10 millones porque es lo que tienen registrado. Pero ¿y lo que pasa sin registrarse? Bueno, pues ahora Kamala, de la noche a la mañana, tiene 46% de aprobación y Donald Trump 48. Dime algo, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado electoral en Estados Unidos? No tengo ni que mirarlo, no tengo ni que ir a votar para saberlo. Porque además aquí yo no he visto ni CNN ni nada de eso. Aquí CNN es la que da el resultado. Yo tengo que reírme, tengo que reírme para no llorar. Pero esto está agrado, ¿eh? Si te hace agrar, te más tienes que ver algo. Yo tengo que reírme, tienes que reírme? No tiene ningún sin sí. Sí, sí, sí. Yo tengo que reírme para no llorar. Yo no sé si te g disease,